Fue ahí cuando mi pata me dice, ven, 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 la otra flacurri se quedó dormidurri, entonces mi flaca, mi pata, ven, 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 yo me he puesto a Troya, con mi caballito galopea galopea, he empezado a darle, pero con todo, le metí nitro, le metí oxido nitroso, pa, 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 y la flaca en un momento voltea, me ve y me dice, oye, el consentimiento es una decisión libre y consciente que nos permite relacionarnos a nivel física, afectiva y emocional, por eso es imprescindible que pueda ser libre, informada, consensuada y entusiasta, entusiasta porque no basta decir sí por presión, sino que la persona tiene que estar completamente convencida de aceptar, el 58.9% de personas en el país justifica o tolera las violencias hacia las mujeres, esto es según Lenares del 2019, y precisamente este caso lo constata así. Esto no es un experimento social, es parte de la cultura de la violación, que tolera o justifica las violencias hacia las mujeres, nosotras, nosotres, no estamos exagerando, si no existe de por medio el consentimiento, es violencia sexual, exhortamos a las autoridades, así como a los entes rectores, que trabajen desde la prevención primaria, así como investiguen y sancionen a los implicados, todes tenemos derecho a vivir sin miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!